Una final debe tener emociones, intensidad, grandes aficiones y mucho drama Aquí, a 1.611 metros sobre el nivel del mar, está la Cueva del Coyote Un lugar donde el fútbol se ha convertido en algo más que un simple deporte La mañana luce radiante para la final de la primera temporada de la Superliga MX Coyotes La Perla se ganó el derecho de recibir en casa y enfrentar a Toros Veracruz En la previa, entrega de reconocimientos por parte de directivos, tanto de la Liga como de Coyotes El Municipal de La Perla es aprovechado en todos sus espacios para ser sede de este encuentro En el partido de ida, Coyotes vino de atrás en la unidad deportiva Hugo Sánchez para empatar 2-2 a los astados Hoy, solo puede haber un ganador y saben que en caso de otro empate, habrá que resolver en penales El árbitro Miguel Ayala, con experiencia en Primera División, es el encargado de impartir disciplina En un ambiente inmejorable, el partido se pone en marcha y muy pronto, las emociones se empiezan a registrar Baruch Luna abrió la cuenta por Toros y ponía a Coyotes sobre las cuerdas Pero con el impulso de su gente, la jauría inclinó la cancha Se fue al frente y dominó a los astados poniendo en peligro, en varias ocasiones, a su defensiva A pesar de la insistencia de Coyotes, la intensidad que se registró en el partido y las ocasiones de gol El marcador se mantuvo 1-0 en esa primera mitad, con ventaja global de 3-2 para Toros Veracruz Hora de replantear las cosas para los dirigidos por José Juan Espíndola y aprovechar el medio tiempo en una tarde de mucho calor Al igual que la primera mitad, la parte complementaria comenzó con emociones Y el empate para los Coyotes El autogol de Edir Rivas hizo explotar en júbilo a la afición de la perla Que vio a su equipo crecer en confianza y en dominio de las acciones Porque a partir de ahí, Coyotes tuvo las mejores opciones Hasta que llegó el segundo a cargo de Javir Lara La perla anotó un tercer gol, pero el grito se ahogó por una marcación previa De cualquier forma, Caleb Hernández siguió dando aviso una y otra vez Pero la falta de contundencia fue el pecado de Coyotes Que vio como Toros encontró la posibilidad del empate con un penal Demetrio Torres no perdonó Pese a ello, el local siguió teniendo las opciones más claras No sin antes pasar algún susto El tiempo se diluyó y fue necesario llegar a la tanda de penales En ocasiones, la fortuna le da la espalda al talento Caleb Hernández, pieza fundamental del equipo Estrelló su disparo en el poste A partir de ahí, nadie falló Hasta que llegó Marcelo Andrade Para sentenciar el juego Y dar el primer título de la Superliga A Toros Veracruz Omar Cortés de Coyotes Fue distinguido como el mejor portero del torneo Toros festejó en patio ajeno Y Coyotes se despidió de su afición por ahora Con la promesa de continuar Para Plan de Juego Jesús Mejía Cruz